La directora de turismo en la ciudad de León, Gloria Cano de la Fuente, anunció este jueves mediante una conferencia virtual los resultados del cierre de la primera etapa de los programas León Contigo Unidos por el Empleo y León Contigo Apoyos para Emprendedores, Comerciantes y Prestadores de Servicios Turísticos Unidos por el Empleo, registró 204 solicitudes, de las cuales 184 fueron aprobadas y tramitadas, beneficiando a 5.293 empleos, con un total de 5.5 millones de pesos en apoyos económicos ejercidos y 1.3 millones de pesos en apoyos por ejercer. Durante la rueda de prensa, la directora de turismo resaltó que el objetivo de este programa es ayudar a conservar la plantilla laboral de las empresas inscritas. Para empleo, emprendedores, comerciantes y prestadores de servicio, se aprobaron 1.188 solicitudes. Con ello se reporta 1.782.000 pesos en apoyos económicos para meseros, baristas, operadores de eventos y hoteles, fotografía, músicos, entre otros. Asimismo, esta semana se llevó a cabo la entrega de tarjeta de débito para los beneficiados. Para seguir apoyando e impulsando el desarrollo del sector turístico, se está considerando una segunda etapa, sin embargo no se ha anticipado de qué monto podría disponerse. En la conferencia virtual, estuvieron presentes los representantes de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados, o Canirac, la Asociación de Hoteles y Moteles, así como la Asociación de Bares y Cantinas, quienes resaltaron que se trata de una ayuda invaluable en tiempos tan complicados como los actuales. Para el Sistema de Noticias de TV Libertad, con imágenes de Alambasurto, Héctor Almaguer.